Un partido más 50-50 y vamos a ver cómo quedamos Manco 7, lo hizo todo muy bien, muy bien Manco, así que vamos a ver Qué ha pasado acá El Cristal ha perdido con Táchira Alianza 2-1, el San Lorenzo Que sale un empate, 4-1, el Nacional de Catena Goleada, Corinthians ganó de visita Alianza ganó al Atlas, Morelias Boca y uno, bueno, Boca ganó Alianza, Alianza, Sucre, así que estamos avanzando Alianza, muy lejos, ya muy lejos Por empezar, abajo Bueno, Atocha un apodo Ahora sí, 2 millones 2 millones de algo Real Garcilaso con la Copa Movistar Va a recibir alianza Un último partido Y vamos a ver qué es lo que pasa Oscar Viches y Lobo Tron No, 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 no Nada que ver con estas ofertas Vamos a avanzar Y vamos a ver acá Los datos para ver Eh, no, quiero mostrar algo Opciones Genmark, opciones generales Y podemos ver que estamos en Leyenda Minuto 10, así que Estamos haciendo bien todas las cosas Vamos ya al partido Directo Estamos mal, mal, mal Y Remo Manco pues haremos Descansar O no, no, no Al primer tiempo Que jueguen todos Vamos a ver Uniforme No, me parece muy bien Ya Y vamos Sin asco A empezar el partido Por la Copa Movistar Contra Edgar Silaso Espero ganarlo Y seguir ahí en la punta No quiero ferrerlo Pues bueno Vamos a ver lo que pasa Un lindo ambiente tenemos hoy Vamos a ver Un silazo Contra la Alianza Lima En los escudos Uh He cortado la He cortado esto No te vamos a olvidar No te suscribí Dale like Comentar Nuestros comentarios Positivos Despectivos Y si te denuncias Síguete Qué esperas Y compártelo En Facebook Y te apoya Te equipo de Alianza Lima Porque no hay en YouTube Un canal De vida De máster De la Alianza Lima Así que Qué esperas Esa polla La parte Abre la defensa Con un paso de líneas Qué horrible Empezar perdiendo Qué horrible Siento muy mal A mis jugadores Muy pesados Muy lento Lo siento Así que Vamos a ver Lo que pasa Porque Estamos de visita Muy buenos toques De ver si Me hizo una jugada Pensé que iba a salir Por el otro lado Y pues me confié Se pusieron en ventaja Muy rápidamente Mátalo Y el golazo Golazo Un shot directo Un shot muy directo Con Ortiz Y es el gol Así que vamos a ver Muy bien Ahí Prácticamente Ya hago comprender A mis jugadores Que es lo que quiero Les puse la espalda Para el choque Nada más Y eso es lo bueno Que mis jugadores Pues ya se acostumbran A moverse Tal como yo Los muevo Y por lo que no está Como Quiero que se coloque Mientras se quedan Festejando su gol Les empataron Ahora van a tener Que salir otra vez Que buena pelota Le pusieron Uy Que salga Que salga Que salga Que salga Salió menos mal Así que vamos a tratar De sacar ese balón Rápidamente Reventar ese balón Que buena Que buena Salió el garcilazo Tal como hago yo También No llegó jamás Así que bueno Vamos a tratar De intentar Y seguir inventando Pues el partido Este Intentos Y de intentos Hasta que Llegamos La juega Hacia adelante Que mal Abre muy bien La defensa Con este pase Un toquecito Vamos con Manco Vamos con Manco A trepar A trepar Tiene Tiene buen dribbling Lo barre fuerte Metió el disparo Uy Manco Estaba peleando Muy bien Pero llegó El otro Para apoyar Estuvo muy cerca De convertir Me parece Que no le puedo Todo el efecto Que quería Me metieron La traba Pero no me caí No me caí Eso es lo bueno De Manco Que está aguantando Con estas condiciones Un talento Increíble En un esquema De juego Moderno Pues no se olviden De comentar Darle like Suscribirse Al canal Y ver los demás Partidos Que ya He jugado Y pues Hay muy buenos partidos Estoy ganando Prácticamente Todos Pero con muchos Problemas Algunos Volteando Y etc Pues bueno Espero que sea Desagrado Ya he jugado Dos clásicos Contra Cristal Una falta Con la U Eh Muy primer clásico Contra Cristal Pero sufriendo Con un gol Nada más Esa era una falta No puede ser Era una falta Para mí Era una amarilla Cantada Bueno el árbitro Entiende Que no era Ese era otro Maricón No va a sacar Nada Así que hay que Tratar de ver Que fue la falta Si Pues una chiquita Una trabadita No una trabadita Pero para Cazulo Así que Vamos a buscar A ver Vamos al otro palo Uy Hacerlo volar ¿Cómo sacó Esa pelota? El delantero Le pegó Al palo El arquero Le pegó Quería ver Cómo volaba El arquero Pilotazo largo Muy mal Muy mal Pero tratar Tenemos que Recordar Que tenemos que hacer Gol Porque Estamos empatados Y no podemos Darnos el lujo De empatar Tenemos que ganarlo Porque la U Está atrás Atrás Muy pegado Atrás No puedo creerlo Hay problemas Ahí atrás Uy Ahí dejando 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 Vacío Muy bien Muy bien ¿Qué pasó? Sí Opsay Opsay Sí Estaban ahí dos Muy claro Hay que reventar Sin asco Editamos uno a uno Pensé que el partido Iba a ser más Más directo Más fuerte Con los goles Pero La situación está Que Está difícil De notar Ese es el problema Atención Esta es muy buena Controla la pelota Atención Con esta Barrete Maldito Y hoy Sánchez La Marte Ya sirvió Un gol Y mantén Así la va sacando Fuerte Hacia adelante Está que rompe Mi defensa Haciéndolo correr Por todo lado No puede ser Hicieron su gol Después de haber fallado Yo tantas oportunidades Pues llega a girar Para hacer su gol Y pues los demás clubes Están comprando a sus jugadores Y vendiéndolos Pues estoy viendo cosas raras ¿Por qué siempre cobran A Plimio Friador? Pues va a recomendar Algunos jugadores de Europa Pero bueno No sé Vamos a ver Cómo fue el gol Pasó delante De todos Muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente Donde tenía que ubicarse Para el toque final Hicieron el gol necesario Para ponerse en ventaja Y para poder serenarse Sigue avanzando Barre con fuerza Y le quita el balón No puedo creer Montaña no tiene velocidad Jamás va a llegar Tira un pase largo Hacia adelante Salió ese balón Así que vamos a pedir Un apoyo Vamos a meter acá Con qué rapidez Bajó para ayudar Enorme sacrificio De este jugador Ese sacrificio Es lo que lo convierte En un jugador completo Es cada vez más común Ver futbolistas Con estas características Montaña está muy lento Para este partido Me parece Manco también está Parece que quieren tirar Un centro desde ahí Muy lento A ver qué hace ahora Atención A lo largo Corre Montaña Corre Qué horrible Montaña Qué horrible Avanzó lindo Por la derecha Y ahora está buscando apoyo Están buscando Metir el balón Métela No puedo creer No puedo creer No puedo creer No puedo creer Lo que acabo de ver No puedo creer Me quedo traumado No puedo creer No puedo creer Otra vez Lo que se vive En el arco De gran silazo Manco no está En su momento Así que voy a tener Que cambiarlo Me parece En el segundo tiempo Treinta y siete Así pierde este partido Voy a tener que subirlo Porque son partidos Así En línea de cuatro Voy a ganar tres Así que Nos vamos tranquilos Hay que tratar De empatar O ganar esto No hay que rendirse Jamás Jamás De los jamás Es Gran pase Ahí va el disparo Muy bien Llegué ahí Para evitar Mejor hacer los cambios Ya de una vez Porque casi Nace el gol Que se generó Detrás de la línea De la defensa Con ese pase Por arriba Una pena Que no haya estado Fino A la hora De definir Vamos a hacer Unos cambios Muy rariscos Pero bueno No hay más Nada que hacer Firme el despeje Dicho muy bien La jugada Es un pase Que rompe La defensa Vamos con nuestro Jio Que dice Que dice Que dice Que está bien Tiene la pelota ¿Dónde la lleva? ¿Dónde la lleva? Busca la jugada No puede ser No puede ser Pero muy buen Porque estaba fresco Que bien hizo la diagonal Arrancando del lateral Hacia adentro Una corrida perfecta Lástima que Falló en la definición No me gustó No me gustó El shot Porque fue Hacia arriba Este es el bombeo Me gustan más Los shots Que son directos Uy, casi Hacemos un robo Por arriba Se está abriendo uno Ya lo vi Ya lo vi Hace largo Buscándolos de arriba No tiene suerte Con ese pase En profundidad El pase es malo Tiene corriendo Tiene corriendo Ortiz Se la termina Regalando al contrario No vamos a llegar Jamás El arquero La manda lejos Cae en un jugador Gran corte Intercepta Y gana el balón Abre el juego Y lateraliza el ataque Saca el pelotazo largo Así está Recibe un pase fantástico Lista pelota La recibe Esta puede ser No puede ser No puedo creerlo Me está metiendo Tres goles Prácticamente ya García En el momento Preciso Lo hizo Por favor Si pierdo Me voy a desquitar Con el garcilazo En el matuque Una bolida fantástica Señores De otra partida Con lo difícil Que es hacer eso Mariano Bueno Él lo hizo parecer fácil No puedo creerlo Pero bueno La agarró de aire Y la puso Donde quería Un golazo Que triplete Balón Balón a casa No les quepa La menor duda Es la figura Del partido Muy efectivo Frente al arco Rival Se vuelve a poner En juego El balón Con una diferencia De los goles En el marcador Alcanzaron una buena ventaja ¿Puedo ganar? Tú te aprobaron La materia Paso Tengo que mover rápido El balón Sigue manejando La pelota Fuera del área No me jodas Árbitro Esa es una Falta ¿Qué vas a hacer? Nada No pues árbitro Así no es Están malogrando A un jugador A Ortiz No me equivoco Tiro libre Señores Está lindo Para darle directo Vamos a buscar Alguien que mete un shot A ver Que se está más vendido A ver Montaño Lo intentó desde ahí Uy demonios Pero bueno Uy 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 Por poquito Mete la pelota Por poco Estábamos hablando De un terrible golazo Que horrible No me gustó el shot Pero bueno Hay que tratar De avanzar Viene con la pelota Dominada Y la pica Busca un compañero Llegamos a la media hora Del complemento Uy Como pelea la Rauri No pudo ser Lo cortaron Justo Voy a perder El partido No puedo perderlo Cuerpo a cuerpo Pero seguro Que va a buscar revancha Lindo centro Bien ahí Contra Urquillo No No era ahí Pero bueno Ya Ya está hecho Hay que recuperar El balón Lavarte Intenta un pase Al vacío Que bien lo vieron Puede ser Lo dejaron venirse Con todo No lo piensan parar Atención Este avance Puede traer peligro No puede ser Lo bajó Bien 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 Ah que lindo Lo que hizo Gran oportunidad Demonios No puedo creerlo Vinches No puedo creerlo No puedo creerlo De verdad No me salió nada Acá contra el gargillazo Y pues En modos Es el primer partido perdido Y esto va a favorecer A la U Me parece Ojalá nos suba Ojalá pierda el áurese La U Tira un pase largo Ojalá nos suba Está Ojalá nos suba Ojalá nos suba Qué mal Cuatro minutos más En lo que indica el árbitro Bueno no creo que gane este partido Ni lo empate Porque ya nos falta nada Así que Es el primer partido Que he perdido No se olviden De comentar Dale like Suscríbete Qué horrible Qué horrible Qué horrible Que te cuento Qué impreciso Así que pues Nada No se olviden De comentar Suscríbete Dale like Cabezazo Cabezazo Y pega en el defensor Puso la pierna Si eres de alianza Pues suscríbete Y apoya Deja tu comentario Y compártelo en el Facebook Y ya terminó el partido Se acabó Y se acabó Y nada Pues vamos a ver los resultados Como ha quedado todo Grabamos Y ahí va a quedar El día de hoy Los jugadores No pueden estar conformes Porque saben Lo que significa Cada punto Nos ganó bien jugado El Real Garcilaso Muy bien Y vamos a ver En qué posición Está el Real Garcilaso Se ha hecho un partido De leyenda Ligar Ha jugado muy bien Ligar El más importante Fue el gol inicial Eso desarmó Por completo Su idea de jugar Y no pudieron encontrar La manera De volar Podría ser ¿No? Sus jugadores Me gustó Quitar también Como lo hizo Como jugó Muy bien Muy bien Durar Para ponerlo En consideración Vamos a anotarlo Durar 3-1 Y la U No está Uy La U ha goleado A la alianza Atlético Así que está subiendo El Aure No está El Aure Se ha ganado Así que Uy La tengo bien Difícil Vamos a ver 2-2 Empatados La U Y la alianza Así que pues El Aure Está ahí Ahí Vamos a definir En un clásico Me parece Que lo vamos a definir En el Clásico De toda la vida Vamos a ver El calendario Bueno Habla de Manco Está ahí Puede salir Vamos a ver La valoración El fortismo Daniel Manco Dos goles Vamos a ver Ahora acá Si tienen goles 1-2 2-6 Pajoy 2 Montaño 2 Sánchez 2 Pajoy Ortiz Montaño Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que trae Jorge Casulo Arriba Ortiz También Bueno No tengo No tengo más Figuras De la U Está Josimar Vargas Jorge Casulo Ortiz Y Bueno Bueno Virar y Josimar Vargas También Vamos a encontrar Para la compra Nos toca Un partido Contra Cristal Y esto si Lo vamos a ver Después Porque ahora Nos toca grabar Bienvenido Juego 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 Una oferta Por Forsyth Vamos a ver Ahora acá Donde 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 Negociaciones Vamos a ver Negociaciones Forsyth 50 Hecho No No me piden Nada Así que No nos van A dar Nada Así que Vamos A regresar Vamos A pedir A Mirar Es de Marruecos Y está jugando Acá Lo ha comprado Aunque está Muy Muy Bueno Muy Casi mayor Pero bueno Me gustó Como Se me da Por las bandas Vamos Por estar Del Trespaso Vamos A pedir A Vargas En el Real Betis Este Vargas Por una Por izquierda Tendrés No Tampoco No lo ubica Así Entonces Vamos A tener Que ir A la U Misma A la Copa Movistar Vamos A la U No lo sé No lo encuentro Acá está Vamos Vamos A comprarlo A añadir A favoritos Vamos A ir A joder A la Bundesliga A la Vamos A jugar Acá Por Claudio Pizarro Y un Jugador De joda Los dos Bueno A ver Si nos Gano La chance Y me olvidé De algo De algo Que me habían pedido Y es Aca Añadimos A favoritos Y vamos Y vamos A pedirlo También No 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 Podemos Así Pues bueno Nada Y Vamos A grabar Pero antes Quiero ver El calendario Y para ver Antes de grabar Vamos a jugar Con el Deporte En cristal Después con El Ayacucho De locales Vamos a recibirlo Y de ahí Vamos a ir A Tachira A jugar Con el deporte Tachira Comerciantes Unidos Y de ahí Podemos definir Ya Cerca Definir 1, 2, 3, 4 Y de ahí Jugaremos Con el Juan Aurich Para ver Y de ahí Estamos cerca De la U Clásico Dos partidos Para definir La copa Acá Muy bien Ahí Hay 6 puntos Y pues Nada No se olviden Gracias por ver El canal Y visitar Gracias por suscribirse A los nuevos Y pues nada Nos vemos Suban a su Facebook Y conmigo es Hasta luego Bye bye Guardar Chao